A lo mejor aplausos a Dios en esta noche Vivo en Jesús y Dios quiero servirte No sé tu vida, yo quiero estar para nada Quiero gozarme, gozarme, gozarme tu día Por todo el mundo yo quiero ver Vivo en Jesús, mi Dios quiero servirte En la virtud del Espíritu y poder Que ahora me traigo por tu ser nuevo ejército Eterna vida y gozo al que crees Que ahora me traigo por tu ser nuevo ejército Eterna vida y gozo al que crees Señor, te necesito más que a ti, cabello de mi vida Puro de tu miedo Que ahora me traigo por tu ser nuevo ejército Al terminar, Señor, mi vida a mí Conciéndome llegar donde estás Conciéndome llegar donde estás Conciéndome llegar donde estás Y coronado, Señor, mi vida a mí Señor, mi vida a mí Y coronado, Señor, yo quiero estar Vivo en Jesús, mi Dios quiero servirte En la virtud del Espíritu y poder Que ahora me traigo por tu ser nuevo ejército Eterna vida y gozo al que crees Que ahora me traigo por tu ser nuevo ejército Eterna vida y gozo al que crees Eterna vida y gozo al que crees